Pues ayer una noticia terrible, otra muerte de alguien famoso en teatro cine de origen español y que yo recuerdo, a mí me impresionó muchísimo, muchísimo Amparo Rivelles, porque es la bruja exacta, una materialización de la villana de película. Así es, en una de las pocas actuaciones de mala, porque casi siempre era la mujer abnegada. Víctima. Ajá, el esqueleto de la señora Morales. De la señora Morales. ¿Ella está en aquella película Locura de Amor? Sí. Sí. ¿Sí? No, claro que no. No es Locura de Amor. Locura de Amor es con Sarita Montiel. No, no, pero Sarita hace un papel así de, de mucama. Sí, sí, eso. No, la actriz principal. Es Aurora Bautista. Aurora Bautista. Ah, sí, 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 sí. Pero en España, en la obra de teatro era Amparo Rivelles. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Sí. Pero la película no. Tienes razón, Adela. Hizo otras películas, pero, pues no. Hace una con Arturo de Córdoba, que es un, un estafador internacional. Hay otra, no recuerdo el nombre, pero ahí sale como mamá viuda y sus hijas son... Ay, esa película es horror. Se la pasan cada rato. Los novios de mis hijas. Los novios de mis hijas. Oh, menos. O sea, se pasan frecuentemente. No, pero el esqueleto de la señora Morales... Eso se necesitaba una actriz, pero una actriz de teatro así. ¿Ella? De esos que desgarran vestiduras y se arrancan el pelo a mechones. ¿Ella, mera? ¿No hace doña macabra ella? Ah, no sé, yo de lenovelas, no. Por fortuna no he llegado todavía a ese entretenimiento. No has caído tampoco. No has caído en el error. La actriz española Amparo Rivelles, galardonada con un Goya por su trabajo en Hay que Deshacer la Casa y exiliada durante más de dos décadas en México, donde estuvo en seriales de televisión, murió este jueves a los 88 años de edad. Una de las más grandes actrices españolas. había nacido en Madrid en 1925 de una familia de actores. comenzó su carrera a los 13 años. Hay unas fotografías que estuvieron mostrando de cuando muchachita... Muy bonita, hermosa. Ya sabemos que las fotografías no son un retrato fiel, ¿no? Sino que buscan el ángulo, la iluminación y todo, pero se ve muy bonita en las fotos de joven. En plena dictadura de Francisco Franco, huyó de España para exiliarse en México. Parece que ella alegó siempre motivos personales, tal vez para no tener dificultades con sus familiares o con gente muy cercana, ¿no? Amistades y todo eso. Lo que había quedado en España. No, ella huye estando franco en el poder. Sí, me refiero a que ella no se quería comprometer porque había dejado a gente querida en España. Numerosas teleseries, principalmente Pecado Mortal, Pensión de Mujeres, Pasiones Encendidas Y en películas, El esqueleto de la señora Morales, que es de 1959 Los novios de mis hijas, de 64 El día de las madres, en 68 Y el juicio de los hijos, en 1970 Qué extraño Una de sus obras más recordadas es Anita de Montemar Y no la mencionan ¿En la tele? Anita de Montemar, en la tele y en el cine Lo hacen las dos Primero en radio ¿Pero en radio no la hace Aurora Bautista? Sí, quién sabe quién otra Pero primero quiero decir Sí, primero fue en radio Escenificó por radio Y la parodiaron Salinas, Lechuga y Leonorilda Que era guajolote sin nido Anita de Montemar A mí me impresionó mucho Porque fue de las pocas telenovelas que vi Una que ella era una francesa En la época de la guerra mundial Que la detenían los nazis Y la interrogaban los nazis Y la torturaban y todo Es como de 68 Y sí la dirigió Ernesto Alonso España perdió un monstruo de los escenarios Y México la llora de lejos Y la recuerda por su talento Sí, Amparo Ribérez fue la reina de los melodramas En los años 60 Ella inició su carrera en los años 40 Y cobró notoriedad Era muy famosa en España por cintas Como Eloisa, Debajo del Almendro y La Fe A finales de los 60 Decide ella viajar a México Lo primero que hace es Los hijos del divorcio Y de ahí todo fue cosechar éxitos Del lado de Ernesto Alonso Hace novelas como La Tormenta Anita de Montemar Y grandes éxitos Que estuvieron en la pantalla mexicana Gracias por ver el video